Estamos en el huracán María y estamos bastante cerca yo diría de lo que es el ojo del huracán dado que los vientos se han intensificado de una manera a la cual ya no son son ráfagas constantes lo que viene las ventanas se renean el agua se está pasando para acá los pasillos del hotel están inundados hay árboles en el piso un montón de un montón de debris como pueden ver los los vientos son constantes y bastante bastante fuertes alrededor de las 12 y 50 del mediodía 20 de septiembre del 2017 estamos en el mario de aguadilla esperemos que en cuestión de un par de horas o pronto venga lo que es la virazón serían entonces los vientos hacia la dirección contraria de esa manera no nos estarían afectando a nosotros en este cuarto que llevamos desde que comenzó el huracán con los vientos azotando esta área del hotel hasta ahora estamos bien tenemos tenemos electricidad todavía no sé si es electricidad de la planta o si es electricidad de de la compañía de la compañía la cámara ahora mismo no le hace no le hace justicia a lo que en realidad se ve afuera debido a que la ventana pues le quitan le resta un poco de visibilidad pero si es algo impresionante los vientos están bien constantes bien fuertes y la cantidad de agua que está trayendo el huracán pues me imagino yo que va a causar estragos en lo que es inundaciones todo lo que tiene que estar relacionado con eso pues nada vamos a ver si sobrevivimos esto y son recuerdos para los hijos los nietos llegamos luego